DJ Tauronx Te pagaría un millón por hora, porque me beses en la mejilla Si tuviera el control del tiempo, aguantaría las manecillas Tres mil seiscientos segundos, son solo lo que te pido A buena hora si yo te tengo, a mala hora si te he perdido Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin que están contadas, no veo la hora en que te quedes conmigo ¿Qué hora hay? Por enamorada Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin que están contadas, no veo la hora en que te quedes conmigo ¿Qué hora hay? Por enamorada 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 Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto 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 a tu lado A las 21 y 63 Sería nuestra despedida Te aseguro que de mi beso En horas tú no lo olvidas No busques tanto el reloj Que yo te lo escondío Maldita hora Maldita hora si tú la encuentras Bendita hora si sigue perdido Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin que están contadas, no veo la hora en que te quedes conmigo ¿Qué hora hay? Por enamorada Dame la hora, te doy mis besos Te pusiste un hueco que te engañaba y que te lamentas Que no lo olvidas y que lo extrañas más de la cuenta Sabiendo que te quedas Mira que pasa las vueltas que da la vida Verás que pronto todo se olvida No sirve de nada perderse en el dolor Gira, levanta la frente, no te deprimas Que poco a poco sana la herida Sorríe de nuevo, libera el corazón No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No vale la pena perderse Con un amor que se queran atrás No vale la pena morir No vale la pena, pena Si vale la pena quererse Con un amor que no llegará Cuenta Que fuiste un hueco que te engañaba y que te lamentas Que no lo olvidas y que lo extrañas más de la cuenta Sabiendo que te fallo Mira que pasa las vueltas que da la vida Verás que pronto todo se olvida No sirve de nada perderse en el dolor Gira, levanta la frente, no te deprimas Que poco a poco sana la herida Sorríe de nuevo, libera el corazón No vale la pena sufrir No vale la pena sufrir No vale la pena Cuenta 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 La foto se me escape No vale la pena sufrir No vale la pena sufrir Yo dulce Que a poco se me voló Ey, déjate llevar y ponte a bailar mi son Ey, de tambora Y ahora Se me borró el día tan hermoso Aquí amándonos, retratándonos de mi celular Se me borró aquel abrazo y usó Cuidándonos, acariciándonos con sabores sin pichar En ese momento nunca entró, la batería se agotó Desapareció, me rocheo yo Ya no me tengo porque se apagó, el único testigo desapareció, recuerdo de amor La foto se me borró Y la foto se me borró La foto se me borró La foto se me borró En este momento no puedo contestar tu llamada Me encuentro cantando con son de tambora Deja un corto mensaje tan pronto termine Te lo enseño Si recuerdo tu foto y la mía La foto prometía que tú y yo no íbamos a terminar No, no, no La foto se me borró Se me borró, ah No, no, no